Por supuesto que, como ha sido el compromiso de la alcaldesa Claudia López y de esta administración, respetamos la Reserva Thomas Van der Hammen en su integridad y respetamos, por supuesto, también la Reserva de los Cerros Orientales, sin cambiar un solo centímetro de los Cerros Orientales a suelo urbano, preservando así su uso como suelo rural y de protección. Buenas tardes, queridos internautas de quinique.com. Nos encontramos el día de hoy con Carolina Urrutia, secretaria de Medio Ambiente, con la cual vamos a estar discutiendo algunos temas relacionados en esta temática en la ciudad. Bueno, Carolina, buenas tardes, espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Muy buenas tardes, Alejandro, a usted y a quienes nos ven. La primera pregunta es, ¿cuáles son los principales proyectos ambientales y barriales que van a ser consecuencia de la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial en la ciudad? Lo primero que hay que decir es que el Plan de Ordenamiento Territorial, que se concertó durante 2020 y 2021, y que finalmente salió por decreto en diciembre del mismo año, es un proyecto ambiental. Este es el POT que reverdece a las ciudades, el proyecto más ambicioso que hay en términos ambientales del ordenamiento del territorio, y lo es particularmente porque estamos ampliando. En lugar de perder espacio para lo verde, de perder espacio para el medio ambiente, perder espacio para la ruralidad, que es lo que normalmente pasa en los procesos de urbanización y en las ciudades, tenemos todo lo contrario. Tenemos un POT que amplía las áreas verdes, que amplía las áreas protegidas y que respeta los suelos rurales, particularmente el norte de la ciudad, pero también del sur de la ciudad. Normalmente lo que está pasando en los últimos años, lo que ha pasado es que se va perdiendo el suelo rural para continuar esos procesos de urbanización, y aquí pasa todo lo contrario. Entonces el POT mismo es un proyecto profundamente ambiental que prepara a la ciudad para la crisis climática, que nos permite ser más resilientes frente a los cambios en el clima, que le da su espacio necesario al agua y, por supuesto, a la naturaleza. Además de eso, de esta gran ampliación de 30% de la estructura ecológica principal, tenemos específicamente en humedales dos cambios profundos. El primero es que estamos elevando la categoría de protección de los humedales, que estaban clasificados como parques ecológicos de humedal y hoy en día son reservas distritales. Con esto elevamos su protección y dejamos unas reglas muy claras de lo que se puede y no se puede hacer, porque antes teníamos muchos conflictos de interpretación de qué significa que sea un parque, si es para recreación, si es para recreación activa o pasiva. Además, declaramos dos nuevos humedales como reservas distritales, Tingua Azul e Intiva Escritorio, que ahora se unen a los 15 ya declarados para sumar 17 en la ciudad. Y también vamos a declarar, o ya declaramos, cuatro nuevos parques ecológicos distritales de montaña, que son esas áreas protegidas que están en nuestras montañas, en nuestros cerros, tanto en el norte como en el sur. Y ahora tenemos ocho. Las nuevas son Cerro Seco, Mirador de los Nevados, Serranía del Suque y Sudatama. Entonces, tenemos más humedales, más el mismo solo rural protegido y más parques de montaña, que esperamos, por supuesto, respetando su uso, que es primordialmente para la conservación, para que tengamos mejor biodiversidad. También podamos avanzar rápidamente en que sean espacios que pueda disfrutar la ciudad. ¿Qué actividades se tienen planteadas para involucrar a las comunidades que están alrededor de estos lugares que usted, que usted me cuenta? ¿Y qué actividades también se tienen programadas para los sectores productivos que inciden sobre esos territorios, pues, en el marco de la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial que inicia este año? Es muy importante recordar que la discusión del POT lleva realmente décadas. Y en ese sentido, durante los últimos dos años, 2020, 2021, con el liderazgo de la Secretaría de Planeación en caso de los espacios distritales y los que ellos coordinan, y también desde la Secretaría de Ambiente en los espacios que nosotros coordinamos, se han hecho procesos de concertación, socialización y, por supuesto, llegar a acuerdos. Por ejemplo, le puedo decir que particularmente el humedal Tingo Azul es un humedal que ha cuidado la comunidad que vive alrededor del humedal durante los últimos 30, 40 años. Lo mismo sucede con Cerro Seco. Es una área protegida entre Ciudad Bolívar y Soacha que ha sido, que tiene una enorme importancia cultural para las personas que ahí residen y que han estado pidiendo su declaratoria durante décadas. Entonces, son, estas declaratorias son producto de movimientos sociales y ambientales en la ciudad. Hemos sido muy claros en reconocer esas luchas, particularmente las organizaciones ambientales de Bogotá que llevan décadas. Entonces, ya ha habido, por supuesto, toda esa construcción, pero desde enero que tenemos POT, hemos estado saliendo desde la Secretaría de Ambiente, a través de su oficina de participación y educación ambiental, a ir concertando e informando a todas las comunidades sobre las diversas rutas que hay para hacer efectivas nuestras declaratorias. La gran mayoría de lo que declaramos está en suelos de uso público, en espacio público o en predios que son del distrito, pero también hay algunos casos que son propiedad privada. Y en ese sentido tenemos que avanzar negociando, concertando y en algunos casos comprando ese suelo. Nuestra interacción con los sectores productivos, Alejandro, es constante. Nosotros aquí tenemos una subdirección dedicada al tema de la gestión ambiental empresarial, donde no solamente apoyamos a las empresas en tener proyectos más productivos, sino que también las reconocemos en programas de excelencia ambiental. En el marco de esos espacios constantes, hemos, por supuesto, activado discusiones sobre el POT y su implementación, tanto durante su trámite a través de planeación, porque no podemos olvidar que la Secretaría de Ambiente, al ser una autoridad ambiental, es la que recibe el POT para concertarlo. Lo mejoramos, lo comentamos, lo socializamos, pero es un proyecto que nosotros concertamos. Entonces, a lo largo de los últimos meses, desde que se radicó el POT en octubre, después de la concertación que fue en mayo y en la discusión del Consejo, nos estuvimos reuniendo con todos los sectores económicos interesados en el POT y llegamos a rutas muy claras y acuerdos muy claros también en la gran mayoría de los temas. Continuaremos haciéndolo de esa manera y siempre recordamos que las puertas de la Secretaría están abiertas para todos los que tengan dudas de cómo vamos a avanzar en esta implementación. La próxima semana vamos a ir a la ANDI, hemos estado en la Cámara de Comercio y por supuesto que nosotros tenemos 57 estacios formales de participación para la sociedad civil con los que conversamos todo el tiempo y esperamos seguirlo haciendo sobre el POT y sobre todos los temas ambientales que puedan preocuparles. Y que siempre hay respecto a todo el tema de la primera línea del metro y es acerca del impacto ambiental que las construcciones, tanto de los parqueaderos como de las otras construcciones, como el túnel de la 72 van a tener sobre la ciudad. ¿Va a tener la línea del metro una incidencia ambiental en la ciudad y cómo se plantea, pues digamos, contrarrestar esa posible incidencia ambiental? A ver, lo más importante es que la incidencia ambiental del metro es profundamente positiva. Lo que estamos viendo con la llegada del metro a Bogotá es la materialización más grande y que vamos a sentir, digamos, con mayor presencia de la descarbonización del transporte. El metro nos ofrece una alternativa de transporte limpia. Hemos avanzado, por supuesto, en Transmilenio. Se han reemplazado más de 1.800 buses. Somos la ciudad con más buses eléctricos por fuera de China. Realmente estamos ahí en un cara a cara con Santiago de Chile, que también vamos comprando buses y vamos compitiendo, pero estamos en esta transición y sin duda alguna el impacto ambiental del metro va a ser positivo para la ciudad y va a ser positivo para el país. Y será uno de los proyectos de descarbonización y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero más importantes de la ciudad probablemente en su historia. Por supuesto que toda obra en su proceso constructivo, no solamente del corredor de metro mismo, sino del desarrollo urbanístico que se va a desarrollar alrededor y de las intervenciones como tú mencionas para las estaciones o para los parqueaderos, tiene impactos ambientales. La forma en la que funciona la jerarquía, digamos, de la evaluación de impacto ambiental es que uno tiene que reducir el impacto, por supuesto, mitigarlo cuando lo hay y compensarlo cuando es absolutamente indispensable hacerlo. En el caso del metro, el metro no tiene una licencia ambiental como tal, no lo establece así la ley, no es necesario que tenga una licencia, pero sí tiene muchos permisos asociados. Hasta ahora hemos tenido primordialmente permisos de aprovechamiento silviculturales y como hicimos esa modificación tan importante el año pasado de incrementar la compensación por talas en Bogotá de entre uno o dos árboles a por lo menos cinco árboles, así ha estado compensando el metro por los pocos árboles que se han perdido primordialmente en el corredor de las 72. Pero sin duda alguna en los patios y en otros puntos de estaciones seguramente habrá nuevos permisos de ese tipo. También pueden presentarse, hasta ahora no se han presentado permisos de ocupación de cauce, que son aquellos casos como Bogotá tiene un sistema hídrico tan rico, tenemos quebradas, cuatro cuencas y tenemos mucha presencia de cuerpos hídricos en la ciudad, es posible que tenga que ponerse una columna cerca de un cuerpo hídrico en su ronda y nosotros evaluamos y aseguramos que el impacto sea el menor posible. Pero hasta ahora no existen estos grandes procesos como de licencia, siempre como autoridad ambiental estamos pendientes de que el impacto sea el mínimo posible, la gente está preocupada por ejemplo por el ruido, nosotros hemos hablado con el metro, es importante mencionar que la Secretaría de Ambiente no regula el ruido de las obras, lo tienen que vigilar las alcaldías locales con la policía, pero de todas maneras hemos hablado con nuestros colegas en el metro para asegurarnos que ese impacto no sea negativo sobre las comunidades. Bueno, cuéntenos, ¿en qué consiste el nuevo modelo de disposición de residuos hospitalarios que empezó a operar en la ciudad? Bueno, es importante decir que durante muchos años el distrito, a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, o la UAS, contrataba en nombre de toda la ciudad un prestador de servicios que recogía en toda la ciudad los residuos hospitalarios. Desde hace más de dos años una norma nacional cambió esa forma en la que funcionaban los residuos hospitalarios y estableció que este mercado debe entrar en libre competencia. ¿Qué significa esto? Que las ciudades, los distritos, los municipios, ya no deben contratar un prestador para toda la ciudad, sino que cada generador, sea un hospital, una clínica, no sé, un consultorio médico, un lugar de tatuajes, una peluquería, tienen que contratar a su propio prestador del servicio. Ese cambio no se hizo efectivo en el distrito de manera inmediata porque ya teníamos una concesión contratada. Desde el año pasado, el año pasado que se terminó esa concesión, le hicimos una pequeña ampliación porque estábamos en medio del proceso de vacunación y no queríamos poner en riesgo en lo más mínimo ningún tema relacionado con la salud pública. El cambio finalmente se dio este primero de febrero. Y hemos estado haciendo la pedagogía para comunicarle a todos los pequeños generadores de estos residuos que tienen que hacer su propio contrato, que deben hacerlo con alguien que tenga los permisos, ya sean de la Secretaría Distrital de Ambiente, cuando operan dentro de Bogotá, o de otra autoridad ambiental, de acuerdo con un listado que produce el IDEA. Ese fue el cambio. Afortunadamente, hemos tenido 15 llamadas de alerta sobre posible abandono en este mes largo de funcionamiento. Ninguna ha resultado grave. Todas las hemos atendido. Y este año, lo que vamos a hacer es, desde la Secretaría Distrital de Ambiente, tener también contratado un servicio para que en caso de emergencias o de abandono de esos residuos en la vía pública, tengamos la capacidad de recogerlo rápidamente. Vale, comprendo. Bueno, en otros temas, y es algo que también le preocupa mucho a la ciudadanía, ¿cómo va la ciudad en calidad del aire? ¿Cuáles son los indicadores actualmente respecto a este tema en la localidad de Ciudad Bolívar, que fue una localidad que tuvo cierta emergencia en la calidad de su aire? Bueno, la calidad del aire en Bogotá ha ido mejorando considerablemente con los años. Desde finales de los 90, Bogotá se propuso una muy ambiciosa agenda de calidad del aire, que primero abordó los temas de cambio de combustibles, en los que se trabajó con el gobierno nacional y con Ecopetrol para garantizar que a la ciudad llegaran los combustibles de la mejor calidad disponibles en el mercado. Eso nos ha ayudado muchísimo. Las fuentes móviles, los vehículos, siguen siendo la principal fuente de contaminación del aire en la ciudad, pero también tenemos, por supuesto, fuentes fijas, industrias que producen, que aún usan, por ejemplo, combustibles fósiles y que pueden estar contaminando el aire de la ciudad. En términos generales, entonces, lo que hemos tenido es una mejoría. Y desde el año pasado, esta administración le propuso a la ciudad un plan de gestión integral de calidad del aire, que se propone precisamente intervenciones muy específicas desde cada empresa, desde cada organización, desde cada institución educativa, de todos los actores en la ciudad, para que podamos poner nuestro granito de arena. Nosotros, digamos, la Secretaría de Ambiente es la autoridad ambiental, regula, controla y sanciona. Pero no somos quienes contaminamos, tenemos todos que poner de nuestra parte para que baje esa contaminación. Gran parte de la tarea la ha hecho la transición tecnológica del Sistema Integrado de Transporte, que realmente nos ha dejado en una mucho mejor condición, como lo harán las futuras obras de la línea del metro y de los regiotram. Pero el avance aún requiere de una colaboración mucho más amplia entre los ciudadanos. En los meses de enero, febrero y marzo, siempre tenemos unas condiciones particularmente complejas en términos de calidad del aire por dos factores. Uno es el clima. Las mañanas muy frías, los mediodías muy calientes y las noches muy frías provocan un fenómeno que se llama inversión térmica, que hace que el material particulado, la contaminación se quede sobre la ciudad en lugar de fluir libremente con el aire. Y el segundo fenómeno es que es la etapa del año en la que nuestros agricultores, no solamente en la sabana de Bogotá, sino en todo el país e incluso en la región, se preparan para cultivar. Y muchas veces lo hacen con quemas. Lo hacen quemando para preparar el suelo. Y esas quemas con frecuencia se salen fuera de control, se producen grandes incendios forestales y ese material particulado que se origina allá llega hasta las ciudades. Entonces, siempre en estos meses tenemos una condición un poco más complicada. Lo que vimos en Ciudad de Bolívar, particularmente en la parte rural, en el mochuelo, durante los últimos días, fue precisamente el impacto de esos incendios forestales. No estuvo relacionado con el relleno sanitario, que es con frecuencia en mochuelo lo que pensamos, que seguramente Doña Juana está enfrentando problemas, pero es muy importante diferenciar. Los gases que emite el relleno sanitario no son igual que material particulado. Tenemos metano, tenemos esos malos olores, pero los sistemas de monitoreo nuestros y de la CAR no miden esos gases, miden el material particulado que afecta la salud humana. Entonces, lo que vimos en el mochuelo fue esa entrada de los incendios forestales. Tuvimos muchos puntos calientes en Colombia, como siempre en la Orinoquia principalmente, y eso estuvo llegando al mochuelo. Hemos estado, como siempre, en muy cercana comunicación con la Corporación Autónoma Regional, que es la autoridad ambiental de toda la zona rural de la ciudad, para ver qué medidas se tenían que implementar. Y juntos, por supuesto, esa fue una alerta solamente de aviso, haga de cuenta, preventiva, y ya se levantó. Muchísimas gracias por venir a este espacio aquí, ni que punto com. En serio, muchas gracias por discutir con nosotros estos temas que también le generan preocupación a la ciudadanía. Muchas gracias, Alejandro, y siempre a sus órdenes. Esta Secretaría de Ambiente cree firmemente en que cuando la ciudadanía tiene acceso a mejor información sobre lo que estamos haciendo, tenemos una mejor oportunidad de trabajar juntos. La Secretaría de Ambiente